¿Qué es la calidad de vida? Bueno, les comparto lo que tenemos. En este tema, muchachos, vimos la parte del medio ambiente y calidad de vida. Ahora vamos a enfocar a los indicadores de calidad de vida. La calidad de vida es la relación que establece entre la naturaleza y las actividades humanas, es decir, los aspectos sociales, económicos, políticos, así como su desarrollo y repercusión en el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, relaciona la calidad de vida con la salud en todos los ámbitos de las personas. Cuando hablamos de calidad de vida, nos referimos a tener buenas condiciones de vida en relación con el ingreso económico, el acceso a la educación, buena salud y medio ambiente limpio. Un bienestar de vida en que se considera la felicidad, la satisfacción y todo lo que tenga que ver con las relaciones afectivas entre personas. Ok, ya, ni no te preocupes, ya. Entonces, aquí menciona lo siguiente, que tenemos que saber, ¿verdad? Con certeza, nuestra calidad de vida. La calidad de vida se enfoca a los políticos, que son compromisos cívicos y seguros, económicos, ingresos, empleo, cultura, satisfacción, balance, vida, trabajo, sociales, vivienda, salud, educación, comunidad y, por último, naturales, que son el medio ambiente. Vamos entonces. Pues bienvenidos una vez más, ¿verdad? A la clase virtual, señor presidente Escolar Quimbal, en la materia de geografía de México, del mundo primer grado, indicadores de la calidad de vida. Dimensiones de calidad de la vida, nos dice, ¿cuáles son los objetivos generales? Fomentar en el niño y su familia hábitos de vida saludable, un marco integral de promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Proporcionar herramientas para el futuro y concientizarlo acerca de las condiciones que proporcionan verdaderamente calidad de vida. Los objetivos específicos, promover estilos de vida saludables con especial incidencia en la alimentación. Fomentar la actividad física como condición necesaria para la salud. Promover hábitos de higiene personal y cuidado del medio ambiente. Y por último, concientizar a la familia acerca de su deber primordial de asegurar el derecho a la salud de los niños. El concepto de calidad de vida nos dice, es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social, general de individuos y sociedades. Se utiliza en una generalidad de contextos como son sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios de desarrollo, por mencionar muchos de tantos. No debemos, no debe ser confundido con el concepto de estándar a nivel de vida que se basa primariamente en ingresos estándar a que se refiere a la forma en que se va a hacer esta actividad o estas generalidades de contextos. En una medida cuantitativa que se refleja la cantidad de calidad que posee dicha actividad. Por tanto, sirve no solo para evaluar un determinado aspecto de calidad del servicio, sino para realizar un seguimiento de dicha medida a lo largo del tiempo. Y puede comparar la calidad asistencial bien en uno mismo, centro de diferentes periodos de tiempo, obtención de datos longitudinal o entre diferentes centros de un mismo sector en el mismo periodo de tiempo, obtención de datos transversal. Algunos indicadores son los siguientes ingresos que se acorriente, los derechos de acceso al servicio o bienes gubernamentales gratuitos o bajo costo, la propiedad que conforma el patrimonio básico, los niveles educativos, los habilidades y las destrezas entendidas como expresiones de la capacidad de entender y hacer en el mundo social. El tiempo disponible para educación formal o informal, la creación, el descanso y las tareas domésticas, la propiedad de actitud de activos no básicos para el caso de un automóvil o la vivienda y la capacidad de endeudamiento de un debido de un hogar. La calidad de vida en relación con la salud se refiere que es el conjunto de características que definen el bienestar y el funcionalismo de una persona en un momento dado. La medición de estas características debe acabar los ámbitos físicos, psicológicos y sociales del individuo. Elementos determinantes del estilo de vida, tenemos el tabaco, el alcohol, las drogas, obesidad, estrés, sedentarismo, radiaciones y de alimentación. Atracones de comida a escondidas, trastornos de la conducta, almacenamiento de comida y vómitos, mentiras, comportamiento sexual que va de austinencia a la promiscuidad. La sociedad se deja mucho influenciar por los medios de comunicación y el sector de la moda. La gente llega a dejar de quererse a sí mismo y que son capaces de ver la realidad. Tres definiciones principales de la calidad de vida en la actualidad. El bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto subjetivo propio de cada individuo que es muy fluido por el entorno en que vive con la sociedad, cultura, escala de valores, entre otros. Dos, el concepto de calidad de vida en términos subjetivos surge cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tiene una fácil traducción o cuantitativa o incluso monetaria, como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda. Número tres, es el objetivo al que debería entender el estilo de desarrollo de un país que se preocupa por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del individuo, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, comida y comijo, psicológicas, seguridad y afecto, sociales, trabajo, derechos, responsabilidades y ecológicas, calidad del aire, del agua. La calidad de vida es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de lo que este defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como el ejercicio de sus derechos y el respeto de sus valores. Elementos objetivos y subjetivos de la calidad de vida. Tenemos salud percibida, calidad ambiental, satisfacción social, disponibilidad de servicios de salud y sociales, necesidades culturales, salud objetiva, valoración del entorno, apoyo social, servicios de salud y sociales percibidos y factores culturales. Elementos objetivos y elementos objetivos. Multidimensional de calidad de vida, calidad de vida, calidad de vida, salud, apoyo social, actividades, condiciones económicas, satisfacción, servicio de salud y social, relaciones sociales, calidad del ambiente y habilidades funcionales, factores culturales. Y esa es la parte que nos correspondía analizar sobre la calidad de vida. Acá en el libro lo menciono a los siguientes muchachos. Nos dice, que los comparto. Existen diversos organismos privados, que buscan medir la calidad de vida en el mundo. Ejemplo de ellos son las empresas privadas, Unidad de Inteligencia Económica, que emitió la calidad de vida en 111 países y la ONU, que hacen mediante la PUC. Cada organismo considera diversos parámetros para medir calidad de vida, sin embargo, para fines prácticos y de acceso a la información, tomaremos en cuenta el índice de calidad de vida de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, el cual se compone de 11 indicadores, que tiene un rango de 0 a 10, que permite conocer la valoración que cada persona hace, cada uno de ellos. El índice de calidad de vida está compuesto por el promedio de valores de esos 11 indicadores, que son vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso, cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. La relación que guardan los indicadores de calidad de vida con los componentes del espacio geográfico y su importancia para el bienestar de las personas. Asimismo, podemos ver y podemos observar que los siguientes indicadores buscan la relevancia de los valores alcanzados por cada país que integra. En cada indicador de calidad de vida, es importante señalar que aunque Brasil, Sudáfrica y Rusia no son partes de esto, se encuentran con una valoración por parte de estos organismos por el que incluyen los fines corporativos. Una buena calidad de vida implica contar con un medio ambiente limpio, pues es el factor índice de manera positiva en la salud física y mental de las personas. También implica tener acceso a espacios verdes como parques, reservas, áreas naturales, por esos espacios que puedan mejorar el bienestar de las comunidades. La vivienda, la educación, el respaldo a la sociedad, el trabajo y un balance de vida, el ingreso y el empleo como la comunidad son parte fundamental de todos los requerimientos de esta calidad de vida. Hablamos de salud integral, personal, social. Educación se habla acerca de toda la comunidad en general que debe tener esta parte. De la comunidad es la relación que existe entre las personas del mismo género y el otro género. La satisfacción es un indicador sujeto que complica los sentimientos de las personas, es decir, que tiene una consideración de evaluación. El balance vida-trabajo representa el equilibrio entre la vida cotidiana y la vida laboral de las personas. Los ingresos se consideran un medio necesario para alcanzar el bienestar y estándares de vidas altas. El empleo proporciona el ingreso necesario para la obtención de bienes y servicios que permitan a las personas estar actualizadas. Y por último, que es la seguridad, también es un aspecto determinado. Este indicador considera el riesgo de una persona sea víctima de un asalto o otro acto ilícito, debido a que los delitos causan estrés, dolor físico, tristeza y temor al visitar algún sitio de caminar solo por las calles y toda esta parte. El bienestar de las personas es una seguridad social, tanto como del Estado, como de las grandes organizaciones. Y de esta manera, muchachos, podemos nosotros analizar y ver cómo será. Pero nada más necesito, ¿verdad? Dice que copien eso, muchachos, por favor. Que dice, multidimensional de calidad de vida, factores personales y socioambientales. La calidad de vida es todo esto. ¿Ese es el título que está vivo, maestro? Sí. Fueron como título, calidad de vida o multidimensional de la calidad de vida, factores personales y sociales. Fueron como título, la calidad de vida o multidimensional de la calidad de vida, factores personales y sociales. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Van terminando, me van avisando. Listo, maestro. Ok. Ya terminé. Gracias. ¿Ya? ¿Quién faltó? Bueno, ya terminó la mayor parte entonces de esto. Pues acá menciona lo mismo, muchachos, de esta calidad de vida, ¿verdad? Que busca siempre la transformación y la constancia en un ambiente de trabajo, de seguridad, el balance y sobre todo un momento clave de la vida. Quienes de entender que las relaciones personales son de acuerdo a cada momento. Gracias. Gracias. Acá en el libro dice que Grecia y Noruega son países con una población que considera la satisfacción de conformar los países de grandes recursos. Grecia dice que los empleos bien son renumerados y también los problemas económicos que enfrenta el país también son grandes. Acá menciona también el libro que la población en sí busca un surgimiento en la medida que se da y la población de países pobres y en desarrollo cuentan con una vivienda digna o de mayores retos en su vida diaria. Dice, en la vivienda es necesario para la vida de la población pues representa una necesidad básica que las personas sienten seguras y protegidas que gocen un espacio personal. Para medir este indicador considera un porcentaje del gasto que hacen las familias para mantener sus viviendas. Por ejemplo, a partir de los resultados de la OSDN del 2016 en Rusia, la familia gastan 10.8 por ciento de su presupuesto en sus viviendas. En Chile se gasta 18.8 por ciento, en Chile se gasta 18.8 por ciento, en Estados Unidos 18.8 por ciento, y en México 21.7 por ciento, en Islandia 24.1 por ciento. Por otra parte, gozar de una buena salud, tanto físico como mental representa un beneficio para cada persona en relación de su acceso y desempeño en educación, el trabajo y las relaciones sociales cotidianas, la disminución de gastos derivados, la atención médica para contar con una vida más larga. Esta es la parte que nos corresponde analizar en situaciones de indicadores de la calidad de vida. Bueno, muchachos, pues aquí se acaba el tema, ¿verdad? Que es parte fundamental de esto y nos mencionan que tenemos que aprender que la calidad de los indicadores de vida va variando de acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo a nuestra instancia que podamos nosotros realizar. Bueno, pues muchachos, pues aquí es el tema que tenemos que ver y ya estamos al pendiente de hoy a mañana, muchachos, se deben subir ya las consignas, no hay nada todavía, no se desesperen y ya la próxima, si no estoy mal, como el veinte, debemos empezar ya los exámenes finales, que son los últimos que vamos a terminar. terminar. Así que, muchachos, estamos al pendiente, ya de hoy a mañana les subo sus consignas, están tranquilos, ¿sí? Y toda esta parte. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Alguna pregunta, nada? Bueno, pues son las ocho y media, muchachos, nos pasamos a retirar para que descansen diez minutos, era para que se ponente a la siguiente clase, y este, y estamos al pendiente de cualquier cosa, me dicen, estamos para seguir avanzando. Bueno, muchachos, pues hasta luego, cuídense, nos vemos más tarde.